Ante las declaraciones que hicieron integrantes de la Fundación Por Nuestros Niños, en las que dan a conocer presuntas irregularidades por parte de autoridades municipales y estatales, entre ellas la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en las que demandan falta de seguimiento para solucionar sus casos como acoso sexual escolar y explotación laboral infantil, el director de atención de este organismo, Javier García González, indica que sí están atendiendo puntualmente las denuncias, incluso hay intervención de ministerios públicos. Que nosotros en ese albergue ya hemos realizado varias supervisiones, a partir del 2016 que inició la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, se han realizado cuando mínimo seis intervenciones de supervisión a ese lugar, entonces vaya, sí mencionar a la ciudadana que ahora es mayor de edad, que de lo que nosotros hemos investigado no hemos encontrado elementos para sancionar o para darle aviso al ministerio público y pueda él en el ámbito de su competencia llevar a un juez esas pruebas. En el caso de la señora María del Consuelo Domínguez, quien señala que en noviembre de 2017 su hija fue víctima de acoso sexual por parte de un profesor en la escuela secundaria mixta número 6, García González, desconoce que exista ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes una denuncia al respecto. Hay veces que el delito va pegado con el maltrato o vulneración de derechos, por eso el Ministerio Público se encarga de la persecución de delitos y nosotros del resguardo y protección de los menores. Nosotros nunca recibimos directamente una denuncia o maltrato hacia esos menores, apenas la recibimos a partir de esta denuncia pública, donde reiteraban que había pasividad o obscuridad en el proceso que había seguido hacia el profesor. Bueno, nosotros tendremos que acudir, ya estamos por acudir, a ver si hay alguna vulnerabilidad hacia los menores. Carlos Lluévanos, C7 Noticias.